La siguiente pregunta la escribe Celestino Bustos. Muchas gracias por su atención. La pregunta me atrae mucho. La respuesta sería muy larga, pero yo sé simplificar. La reforma desde dentro es una tautología, porque solamente se puede reformar desde dentro. Desde fuera no se reforma, se derriba un sistema, pero no se da un golpe de Estado para reformar. Se hace desde dentro. Hay golpes de Estado interiores, el de Cámara Tartur, por ejemplo, o el de Napoleón III. Son golpes de Estado desde dentro, unos para transformarse el francés, la república en imperio, y Cámara Tartur para quitar el carácter religioso del Estado y poner el Estado laico. Esos son reformas desde dentro. Lo de Cámara Tartur, pero mira, hay que ver a largo plazo cómo termino. Pero yo creo que lo más fácil para comprender lo que yo quiero decir es examinar los dos ejemplos que él cita, el que me lo pregunta, que son ejemplos muy bien elegidos. Primero, un rey desde dentro, sí, acepta a la fuerza, como dice él, muy bien, porque no tiene más remedio, la reforma de la Constitución Francesa, Revolución Francesa. Bien, de acuerdo, es verdad que la etapa reformista es la de los Estados Generales, la que preside Necker. Es una reforma desde dentro. Empieza esa reforma y cuando desde dentro llega a aparecer la noticia de que los regimientos alemanes y suizos ha dado el rey la orden de marchar sobre París para reducir al hambre la población y acabar con la rebelión, y los propios electores de los diputados que están en Versalles, esos electores tienen su propia diputación en el ayuntamiento de París y se dirigen a la asamblea constituyente que está en Versalles. Y el ayuntamiento de París, esos diputados se entrevistan con Munier, presidente de la asamblea legislativa y un verdadero héroe, el mejor abogado probablemente en ejercicio de la época, aunque ejercía en Grenoble, no en París. Y junto con Barnab, también de Grenoble, habían hecho un ensayo general de la Revolución Francesa antes de lo que pasó en Versalles. Echaron un ensayo de los trámites que siguieron a lo que luego se realizó en Versalles y en París. Bien, los diputados de París se entrevistan con Munier, y Munier pidiéndoles fusiles y pólvora para defenderse los parisinos y el ayuntamiento contra el ejército que quiere reducir los alhambres, cortando el suministro de las barcazas que llevaban el trigo, y los alimentos y los vegetales y la carne, todo el alimento a París, era por el Sena. La respuesta de Munier merece un monumento, era un hombre inteligentísimo, un abogado práctico, leal, valiente, ya había dado pruebas de valor antes de la Revolución y dio pruebas de valor después de lo que voy a contar. Empezaré a contar lo último para que entendáis a dónde voy. Dio pruebas de un valor enorme cuando meses después de lo que voy a contar ahora, las mujeres marcharon desde los mercados de París a Versalles a pie, ayudadas por hombres que se disfrazaron de mujeres para poder empujar a los cañones con las que fueron las mujeres a Versalles para obligar al rey, a la reina y al delfín a trasladar su domicilio a París para evitar justamente que París quedara sin alimento y sin pan. Bien, y lo recibió Munier a un grupo de mujeres que nada menos, en número aproximado de 30.000 y era un espectáculo tremendo y de un susto, y de un final invadir el palacio, el chateau, que era como se llamaba la residencia del rey. Y ahí recibe a las mujeres, Munier, y les dice estoy dispuesto a morir por defender la verdad, porque las mujeres la atacaban a él y él tuvo tal valor que se enfrentó a la muchedumbre y las mujeres terminaron aplaudiéndolo y respetándolo. Bueno, este hombre que demostró ese valor y que era una inteligencia eminencia como abogado en ejercicio en Grenoble, cuando los diputados de París van a pedirle ayuda para que les dé cañones, fusiles y pólvora para defenderse contra el ejército suizo y alemán que vienen a acercar París, les responde, impávido, pero ¿por qué me reclamáis a mí aquí a Versalles? Porque nosotros, los diputados, somos representantes del poder legislativo y al poder legislativo no les pertenece esta cuestión, eso pertenece al Ejecutivo. Por eso fracasó la Revolución Francesa. Eran unos románticos que no se atenían a los hechos de la realidad, sino a los hechos que en su mente tenían. La Asamblea, a juicio de Munier, no podía ocuparse de defender París y tenía que dejarlo que sucumbiera en manos del ejército suizo y alemán, que lo primero que hubieran hecho era meter en la cárcel o fusilar a Munier, pero él no, él tenía que respetar los principios. Él estaba allí para hacer leyes, no para ocuparse de dar pólvora o cañones para que un pueblo se defienda de sus enemigos, eso no. Bueno, pues ese contraste tan enorme es el que me inspira para contestar a su pregunta. ¿Qué significa reforma desde dentro? Está Luis XVI. Después de los sucesos del 14 de julio, Luis XVI, asustado, acepta ya ponerse el bonete de la Revolución, la goina, celebrar en Notre Dame, en la Catedral de París, un tedeum en acción de gracias de los crímenes de la Bastilla. Crímenes, absurdos, asesinatos, sin ningún plan político. Eso el rey lo celebra y después de eso acepta ya todo lo que viene. Intenta luego huir y se va huyendo en busca de la protección del ejército del emperador de Austria, su cuñado, Leopoldo. Pero antes de pasar la frontera lo sorprende, regresa a París como prisionero, pero ¿qué hacen entonces los revolucionarios? Robespierre y compañía. Salvarle, no la vida, el honor, la monarquía, diciendo que el rey no había huido, que había sido secuestrado. Esa mentira fue tan grande que fue el fracaso ahí de la Revolución Francesa. Bien, era una reforma desde dentro, ¿verdad? Esa reforma desde dentro termina en revolución, una revolución fracasada. Lenín defiende la reforma contra la opinión de Rosa Luz en Burgo, que había publicado un buen libro, un buen análisis con el título Reforma o Revolución. Eso sí que es una alternativa que se ve desde fuera muy bien. Reforma desde dentro o Revolución desde fuera. Bien, y Lenín respondió No, eso está mal planteado. Lenín defiende Reforma y Revolución. Por eso, cito yo a Lenín por la inteligencia, que no se opone a la reforma. ¿Cómo se va a poner a la reforma si mejora la condición de legalidad de las fuerzas revolucionarias? Pues la reforma favorece a la revolución y por tanto Lenín dice No, no, reforma desde luego. Yo no hago nada por ella. Que lo hagan los reformistas y yo me reservo para combatir a los reformistas cuando tenga leyes de los reformistas que me permiten hacer lo que hoy no me permiten los demás. Eso es elemental, es lógico. Eso es la guerra. ¿Cómo? Pues naturalmente que está permitido. Me aprovecho de la ventaja que me da la reforma para utilizar esa ventaja en contra del Estado que me da ese poder nuevo que antes no tenía. Eso es lícito. Como hoy, si la Constitución Española me da unas libertades que no tenía como Franco, la estoy utilizando en contra de la Constitución. Yo sí, soy revolucionario. No engaño a nadie. Yo no quiero entrar en el sistema de diputado o como sea o aceptar el menor cargo para desde dentro hacer ya labor de zapa y destruir. Eso es de traidor. Yo eso no soy. No, no, esa es otra cuestión. Pues yo no sé si con esto la pregunta que me hace es que no entiende bien el mecanismo de la reforma. Yo creo que es porque no entiende bien el mecanismo de la revolución que son diferentes. Es decir, la reforma yo no pido al MCRC que apoye ninguna reforma pero es evidente que nos aprovecharemos de toda reforma que aumente nuestras posibilidades de acción legal dentro de este sistema. Pero esa acción la vamos a aprovechar para derribar el sistema por vía pacífica pero no lo engañamos a nadie. queremos abrir un periodo de libertad constituyente y eso no se consigue con reformas porque antes me han puesto otro y a él me remito que me hablaba del sistema proporcional que me hablaba de cómo se puede conseguir pues a él me remito a lo que he expuesto antes en la respuesta a esa otra pregunta de la reforma de la ley electoral que en España es imposible porque forma parte de la constitución. Quien quiera reformar la ley electoral proporcional por una elección representativa de verdad uninominal tiene que derogar la constitución y en lo cual es imposible porque todos los partidos son unánimes en no tocar el régimen de representación proporcional salvo para aumentar la proporcionalidad. Bien, con eso creo que he respondido a todo porque la respuesta no es de una sola pregunta de reforma o revolución sino que estando fuera del sistema se ve mejor que dentro del sistema cuáles son sus puntos débiles y cómo atacarlo siempre por vía pacífica para provocar su derrumbamiento no su destrucción eso se da por supuesto que al derrumbarse se destruye y no queda piedra sobre piedra del sistema político no la sociedad civil que hoy está desprotegida y abandonada sofocada humillada hundida por la sociedad estatal la sociedad civil no existe ni en Cataluña existe eso es mentira la sociedad civil catalana es un nombre empleado para aumentar la creencia de que en Cataluña todos son separatistas incluida la sociedad civil no es verdad ese es el nombre que emplea un grupo político estatal favorecido por la estatalidad de la autonomía para que dentro del Estado eso sí que es dentro del Estado provocar una revolución que es la separación y que como se combate eso sí tiene camino en cambio a nosotros no nos dejan ni pan ni agua pero en cambio mira la separación catalana la autonomía es del Estado y eso la dejan caminar y ahora la vasca Otegi ya añade la vasca dice no nosotros también bueno esa es la diferencia entre reforma y revolución nosotros somos revolucionarios por vía pacífica y queremos de verdad una constitución absolutamente diferente y casi opuesta a la que hay porque no queremos más franquismo ni neofranquismo ni oligarquías políticas porque queremos la libertad política colectiva como fundamento de todas las demás libertades para que no sean cartas otorgadas lo que hay y para que las libertades individuales y los derechos individuales sean inatacables porque tienen como fundamento y como garantía la libertad política colectiva que no sean inatacables que no sean inatacables que no sean inatacables no sean inatacables